Aventura TV, estamos aquí en Asunción conmemorando con el amigo Michel Livieres, uno de los fundadores de Nómadas Paraguay, Nómadas Motoclub. 20 años, 20 aniversario de Nómadas. Mucha gente conoce Nómadas, siempre asimilan lo que es Nómadas, Lito Raúl Leiva, se acuerdan siempre de todo lo que es Aventura Nómadas, el programa antes. Entonces, Nómadas, uno de los primeros motoclubes a nivel nacional, 1996. Hoy estamos conmemorando ahora lo que sería el 20 aniversario. Recordar a aquellos fundadores, inclusive hay algunos que están acá y están viendo en imágenes los amigos. Michel, contanos un poco cómo es sentir, continuar todavía viendo cientos de motoclubes hoy día. Comenzó con Nómadas, no había ningún otro club. En el Alto Paraná comenzaron los Nómadas, también el primer motoclub y hoy continúan. Bueno, la verdad que es un inmenso placer primero saludar a toda la gente. Nosotros estamos conmemorando nuestro 20 aniversario de un club que tuvo sus altos y bajos, pero gracias a Dios continuamos unidos, lo que desde un principio estuvimos siempre juntos. No vamos a abandonar nunca nuestra pasión por la moto, nuestro sentido de lealtad, sinceridad, junto a los hermanos motociclistas y realmente nos sentimos orgullosos de poder decir continuamos todavía en vigor, continuamos todavía vigentes, es un motoclub vivo y pensamos hacerlo por mucho tiempo más. Muy interesante realmente continuar, continuar todavía con el nombre porque muchísima gente comienza un club de motos y luego termina, muy poco dura. Los Nómadas ya con este tiempo y todavía sigue y con nuevos miembros también aquí en Asunción. Hoy por hoy en Ciudad del Este un grupo grande, llegó un tiempo que casi terminó, había muy pocos miembros, pero no terminó, continuaron con cuatro, de ahí volvió a surgir y hoy es un motoclub muy grande y respetado como los pioneros siempre. Sí, así es, esa es la bondad de tener un nombre, un prestigio por sobre todas las cosas y la forma en que los amigos manifiestan esa reciprocidad es apoyándonos y nosotros apoyándolos a ellos y también de una forma continuar esa labor que nos propusimos desde el inicio cuando dijimos bueno, vamos a fundar un motoclub con determinado estatuto, con determinadas reglas y por sobre todas las cosas, una especie de compromiso de nunca traicionar a un hermano, continuar siempre adelante. Eso es bueno. Sí. Gracias Michel y bueno, suerte y vamos a continuar más veces, siempre vamos a estar con ustedes, comenzamos este paso juntos y vamos a continuar siempre, así que muchas felicidades y éxito siempre para nómadas, Asunción, ¿eh? Muchísimas gracias, muchas gracias por la presencia a todos. Gracias. 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 Te causaré, daña feita a mí, te causaré llenada, 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 llenada. Te causaré, daña feita a mí, te causaré llenada, 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 ll Se ama, se vuelve a mí, se acaba ahí. ¡Suscríbete al canal!